¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, vamos a la práctica del día 2 sobre el chakra raíz. Recuerda que estamos en una serie de 15 días donde vamos a trabajar cada uno de los chakras durante dos días. Hoy estamos en el segundo día del chakra 2. Si no has estado en el día 1 todavía, no pasa absolutamente nada. Haz este día 2, no importa el orden, haz este día 2 y luego ya en descripción te daré para que hagas el día 1. Hoy nos vamos a centrar principalmente en la práctica, pero también quiero recordarte algo de teoría por si no estuviste ayer o si estuviste para que lo puedas integrar muchísimo más. Así que venga, vamos para allá. Muy bien, antes de ir al resto de la clase teórica y de la práctica, es súper importante que sepamos qué son los chakras y cómo funcionan de manera muy rápida y muy sencilla porque se escucha mucho por ahí, pero también escucho muchas veces que tiene una creencia de algo o un conocimiento de algo y se instala como una creencia y luego no es realmente. Yo, por ejemplo, escucho mucho cómo puedo hacer para limpiar los chakras. Es súper importante que se entienda que los chakras ni se limpian ni se ensucian. ¿Qué son los chakras? Los chakras es una palabra sánscrita que significa ruedas. Por lo tanto, ¿qué hace? Es un vórtice energético, que tenemos siete principales en el cuerpo energético, no son parte del cuerpo físico, pero se unen al cuerpo físico a través de las glándulas, que las glándulas sí es el cuerpo físico. Entonces son vórtices de energía, ruedas, si lo quieres llamar, que están girando constantemente. Entonces, cuando un chakra no está bien, no es que haya que limpiarlo, sino lo que hay que hacer es equilibrarlo, porque un chakra puede estar equilibrado, que es lo ideal, puede estar bloqueado, que quiere decir que apenas está rodando o está rodando muy poquito o no está rodando nada, pero es difícil que un chakra no ruede nada. Es posible que esté, cuando decimos que está bloqueado, quiere decir que no está girando al equilibrio que debería de girar. Y otra posibilidad con los chakras es que esté sobreestimulado, es decir, que el chakra esté girando mucho más rápido de lo que debería de girar. Por lo tanto, los chakras no se limpian, los chakras lo que hacemos es equilibrarlos, ¿vale? Porque puede ser que estén bloqueados o puede ser que estén sobreestimulados. Así que venga, continuamos. Muy bien, bueno, pues vamos a ir a la práctica de 15 minutos. Ahora vas a cerrar los ojos, vas a dejar cualquier tipo de distracción y vas a escuchar. Si estás en algún lugar donde no la puedes hacer, simplemente escucha para que veas un poco lo que voy guiando y luego la practicas, ¿vale? Entonces, importante, ¿qué vamos a hacer en la práctica? Vamos a hacer imposición de manos, vamos a trabajar con el sonido del primer chakra, que es con el LAM, y vamos a hacer afirmaciones. Estas tres cosas son para mí las más poderosas cuando queremos equilibrar y activar un chakra a nivel energético. Recuerda que luego está la otra parte de tu actitud en la vida y de cómo afrontas lo que le gusta a cada chakra. Pero a nivel energético, la imposición de manos, en este caso en el primer chakra, más o menos en la zona de las ingles, lo vamos a poner, más el sonido, más luego afirmaciones para calar en el subconsciente y donde nos sintamos bien. Vamos a hacer con una sonrisa en los labios. ¿Para qué? Para que nuestro sistema energético lo procese como algo positivo y lo integre mucho mejor. Así que vamos a estar unos 15 minutos. Deja cualquier tipo de distracción. Lógicamente, si estás en casa, túmbate, ponte en una posición cómoda. Puedes hacerlo sentado o puedes hacerlo tumbada. Y lógicamente, si estás conduciendo o algo, no hagas la práctica. Simplemente, si quieres, escucha o ve cualquier vídeo mío a nivel teórico y luego ya volverás a la práctica cuando estés en casa. Venga, continuamos. Bienvenidos, bienvenidas a la práctica. Empezamos. Puedes ponerte en una posición cómoda, ya sea sentado o tumbada, como prefieras. Y regálate para ti estos próximos 15 minutos. Cierras los ojos. Y vamos a empezar colocando las palmas de las manos en el ombligo, una encima de la otra. Y simplemente observa ahora, observa como cada vez que inhalas, esa zona del ombligo se expande ligeramente donde tienes las manos. Y cada vez que exhalas, se contrae ligeramente. Estate atento a ese proceso. Cada vez que inhalas y cada vez que exhalas. Desde ahí vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhala por la nariz y saca el aire por la boca. Enhala por la nariz y saca el aire por la nariz y saca el aire por la nariz y saca el aire por la nariz. Enhala por la nariz y saca el aire por la nariz y saca el aire por la nariz. ¡Pero! ¡Pero! poco a poco vas a frotar las manos. Junta una palma de la mano con la otra, frotalas. Un poco más. Muy bien, y ahora vas a colocar las manos en las ingles, una a cada lado. Y desde ese lugar vamos a estar recitando el mantra LAM, que es el del sonido del primer chakra, del amigo práctico. Yo voy a marcar un ritmo. Si puedes hacerlo en voz alta como yo, genial. Si estás en un lugar donde prefieres hacerlo mentalmente también. Y si sigues mi ritmo es correcto, pero si sigues un ritmo diferente también está bien, porque lo importante es recitar el mantra y no tanto que todos sigamos el mismo ritmo. Inhalo. Inhalo. LAM. Inhalo. 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 LAM. Inhalo. Inhalo. LAM. LAM. Inhalo. LAM. Inhalo. 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 LAM. Inhalo. Inhalo. LAM. Inhalo. 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 Estante ahí presente simplemente observando ahora tu respiración natural, las sensaciones de tu cuerpo. Y ahora piense en una luz roja. Que principalmente emana de tus manos, como esa luz roja va ahora por tu barriga, bajo vientre, toda la cintura y baja hacia abajo llenándote todas las piernas, pies con la luz roja. Imagina ahora como unas raíces salen de la planta de tus pies y van hacia abajo conectando con el suelo. Poco a poco vas a llevar tus manos al chakra corazón, al centro del pecho, una palma de la mano encima de la otra. Dibujo una ligera sonrisa en los labios. Y repite interiormente conmigo, con esa sonrisa en los labios. Me siento totalmente conectado a la Madre Tierra. Me siento totalmente conectado a la Madre Tierra. Me siento totalmente conectado a la Madre Tierra. Mantén la sonrisa en los labios. Y con esa sonrisa repite. El mundo físico y material es un puente para la expansión de mi ser. El mundo físico y material es un puente para la expansión de mi ser. El mundo físico y material es un puente para la expansión de mi ser. Mantén la sonrisa en los labios. Y repite. Soy un ser terrenal y me siento muy bendecido por ello. Soy un ser terrenal y me siento muy bendecido por ello. Soy un ser terrenal y me siento muy bendecido por ello. Mantén la sonrisa en los labios. Mantén la sonrisa en los labios. El mundo físico y material es un puente para la expansión de mi ser. El mundo físico es una extensión de la divinidad. El mundo físico es una extensión de la divinidad. El mundo físico es una extensión de la divinidad. Cada día me siento más y más enraizado Cada día me siento más y más enraizado Poco a poco puedes ponerte en posición de gaso Que es el mudra de oración, palma de la mano Tocando palma de la mano al centro del pecho A la altura del centro del pecho Siente como una palma de la mano, toca con la otra Estate presente ahí como los dedos tocan con los otros Y desde ahí vamos a hacer tres respiraciones Inhala por la nariz y exhala por la boca con el sonido ha Dibujo una ligera sonrisa en los lados Estate presente en esa sonrisa Muy importante esta última parte Y con esa sonrisa en los labios Repite interiormente Gracias 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 Continúa Vamos a estar unos cuantos segundos más Repitiendo interiormente Gracias con la sonrisa en los labios Último segundo Y poco a poco puedes ir haciendo pequeños movimientos para ir saliendo Hemos terminado con la práctica Volvemos a la última parte de pizarra Muy bien, bueno Espero tus comentarios ahí Espero que lo hayas disfrutado mucho Por favor, primero de todo, coméntame Sabes que me miro a Quedo a miraros absolutamente a todos Lógicamente cualquier duda que tengas A mí me encantaría Pero yo no puedo resolver a todas las dudas Si eres alumno de Reiki en tu vida y tienes alguna duda Escribe o bien en el grupo de alumnos O en el WhatsApp de alumnos Y la resolveré en las áreas privadas Aquí os leemos a todos Pero no podemos responder todos los comentarios Así que comenta por favor Si estás en la formación Las dudas en la parte de la formación Y si no estás en la formación Igualmente dime tu nombre Y de dónde eres Porque me gusta leeros a todos Bueno, te invito mañana Que vamos a hacer una práctica Si lo estás haciendo ahora en el vivo Mañana vamos a volver a practicar Con este segundo chakra Recuerda que te quiero acompañar En un viaje de 15 días Donde trabajamos dos días cada chakra O sea, cada chakra durante dos días Y mañana va a ser el segundo día Del chakra 1 Antes de pasar al 2 Y si todavía no estás en la formación de Reiki De Reiki en tu vida Profundiza Por ahí te voy a dejar el enlace Para que puedas apuntarte Desde cualquier parte del mundo Tanto en descripción Como en primer comentario Recuerda que estas clases Tienen dos objetivos Uno Son clases introductorias Si tú todavía no estás iniciado en Reiki O incluso ya estás iniciado en Reiki Incluso si eres maestro de otras escuelas Clases introductorias Para que veas mi manera de enseñar el Reiki Cómo lo enfoco Y cómo profundizamos O si ya estás en la formación de Reiki en tu vida Como clases complementarias No sustitutos A todos los vídeos de la formación De nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Y maestría ¿Vale? Así que si todavía no estás Te voy a dejar por ahí el enlace Recuerda que un mundo mejor es posible Y empieza por ti ahora Hasta mañana